Hola, mi nombre es Oscar Chávez, soy cofundador de MXVR, México Virtual Reality, y les quiero contar el Meetup que acabamos de tener en la Universidad de la Comunicación, específicamente en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Tuvimos un evento de tres horas y media en donde hubo charlas, hubo networking, una manera de darle un impacto social a través de la tecnología de realidad virtual y aumentada. La verdad es que hay muchísima respuesta, hay mucho feedback. Yo creo que la mayoría de las personas que asistieron fueron estudiantes, pero eso a mí me queda claro que es un elemento bien positivo, porque los estudiantes son los que probablemente tienen el esfuerzo más grande en estas tecnologías en México. Soy Renata Chávez, estoy empezando la carrera de Comunicación y Gestión del Arte y la Cultura. Llevo unos meses trabajando en Dream OVR, somos de las empresas pioneras en la realidad virtual en México y ahorita estamos lanzando nuestro proyecto MindContin, una solución para dejar de fumar a través de mindfulness, realidad virtual y biofeedback. De parte del equipo de MXVR, México Virtual Reality, agradecemos infinitamente a la Universidad de la Comunicación, a toda la gente que hizo esto posible, la verdad es que quedó un evento muy muy padre.